Esta tiene el voto que me presento a la próxima lectura. Con el amor me desvallaba, tu membro en ti, tu membro en tu mente, tus estupendios dejaban sus sueños. No es manía, mi locura, este mundo que tengo contigo, no es manía, mi locura, que si por el doctor he encontrado la cura, que no me cabe en su mano. Con el amor me desvallaba, tu membro en ti, tu membro en ti, tu membro en ti, tu membro en ti. Y te la acabó De que yo te daré Amor de mi corazón Amor de mi corazón Amor de mi corazón Y te pides de abajo Hasta no me ha gustado Si te vas conmigo Para mi corazón Solo te quieres Que también ya no sabes Que ya lo verás Quiero más que nadie El que sigo en medio Toda la risa Que alivie sus corazones Y ahora No lo sabes Amor de mi corazón 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 Y ahora Te vas conmigo Y ahora Y ahora Cada vez Ya no Y ahora Te vas conmigo Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!